Sí, hay algo más importante que es clásico hoy, que es el día de la madre. ¿Vos la tenés? De sala, a la sala, a la sala, a la sala de la espalda de mi madre. Yo la tengo tan lejos que necesito vivir todavía lo que resta de mi vida para encontrarla algún día. Y aunque no parezca ahí, y por ahí parezca un poco dramático, cuando no abuses de la bendición de todavía tenerla, aprovechá, macho. Porque esa es la que cuando era pibes salía jugando desde el fondo, ¿no? Y jugaba con vos y llegaba a la mitad de la cancha para multiplicarse, ¿no? Y se multiplicó siempre por vos, para vos. Hasta a veces multiplicaban los panes, según las situaciones en las que se encuentran. La madre, viejo. Hoy es el día de ella. Esa que gambetea, siquiera relacionada con el fútbol, que tanto amás y que tanto querés, gambeteaba todo, gambetea absolutamente todo. Las enfermedades, el dolor y a veces la pobreza. Nunca se lesiona, nunca se lesiona. Ella juega infiltrada, ella juega vendada, vendada, pero siempre está ahí con una sonrisa enorme que dibuja para vos. Aunque a veces no la ponés ni en el banco, ¿no? Porque los únicos trapos que ella besa son los tuyos. Esos que dejás por ahí tirados creyendo que ella es una máquina. Una máquina que naba, que plancha, que limpia, que está a tu servicio. No, no, te cuento, macho, que es dejar de hueso. Que ama, que siente, que tiene emociones, que tiene los mismos problemas que vos. Pero que uno cree que vinieron al mundo solamente para solucionarnos todos los quilombos que tenemos nosotros. Entonces cuando nos acordamos, agarramos el teléfono y la llamamos, que hace años que espera. Y esas no tienen riesgo. A veces quedan esperando y esperando el llamado, la visita, que nunca llega. Y así mismo te vuelve a molestar. Y te sacó tantas amarillas, pero nunca te echó porque ellas no te echan. Porque ellas jamás te echan. Es como para relacionarlas con el fútbol, que es algo que no suena otra vez. El fútbol me encuentra aquí en el Día de la Madre. Y quería parar la pelota un ratito, pero un segundo, como para determinar que hay algo mucho más importante. ¿Qué es eso? Que es esa que siempre está, esa que defina de primera. Porque ellas no especulan. Ellas no especulan, ellas defienden de primera como en el fútbol. Ellas aman de verdad, ellas dan la vida por vos en un toque, sin lugar, un segundo. A veces la vida va tan rápido que perdemos de vista claramente lo que es la Madre. Ese ser inconfundible, irreemplazable, irrebatible, extraordinario, que la vida nos puso un día al frente para amarla con total intensidad. Pero uno cree a veces, casi por soberbia, que la va a tener siempre. Te cuento que no. Te cuento que no la vas a tener siempre. Porque si la naturaleza es más o menos así, se va a ir antes que vos. Traté de abrazarla ahora. ¿La abrazaste hoy? ¿La besaste? ¿La sentaste la espalda? ¿La mimaste? Te dijiste que la amas, que la querés. Que gracias por tanto. Que gracias por el silencio. Que gracias por la sonrisa. Que gracias por el amor. ¡Ay, Dios mío, la Madre! ¡Las Madres! Esas que siempre festejan. Esas que siempre están. Esas que siempre quieren. Esas que te acompañan. Esas que se callan. Esas que te alientan. Esas que te quieren de verdad. Mira, si la tenés, besala con toda el alma. Y si no la tenés, besa el cielo. Porque todas las Madres que se fueron, créeme, que viven en el cielo.